Chiquitipo-po-po-boy Más cariño todos los días, mi amor Prendí un bareto por olvidarme de ella Y en el humo solo veo su boca En la noche aquella poca tela Me acuerdo y solo me provoca Amanecí pensando en ti Lo rico que te di ¿Cómo no comimos eso? Yo te imagino encima de mí Haciéndolo, baby Sudao, así, perdiendo el control Amanecí pensando en ti Lo rico que te di ¿Cómo no comimos eso? Yo te imagino encima de mí Haciéndolo, baby Sudao, así, perdiendo el control Amanecí pensando en ti Lo rico que sabe tu boca Cuando te beso en el cuello Enseguida te pone loca Soy yo la adrenalina Sus pupilas se delatan Cuando le estoy dando Solo me pide más El clima se aprieta Pa' matarnos lentamente Y si es prohibido la maldad Mejor se siente Estas ganas se notan en el ambiente Baby, tú sabes que conmigo es diferente Déjate ver en mi cama esta noche Me encanta tu gemido Cuando sientes el roce Déjale ver el pelo Que te ocupe, que te toque Me encanta tu carita Cuando te pones mal Amanecí pensando en ti Lo rico que te di ¿Cómo no comimos eso? Yo te imagino encima de mí Haciéndolo, baby Sudao, así, perdiendo el control En el humo En el humo solo veo su boca En la noche, aquella poca tela Me acuerdo y solo me provoca Me acuerdo y solo me provoca Déjate ver en mi cama esta noche Se me encanta tu gemido Cuando sientes el roce Déjale ver el pelo Que te ocupe, que te toque Me encanta tu carita Cuando te pones mal Amanecí pensando en ti Lo rico que te di ¿Cómo no comimos eso? Yo te imagino encima de mí Haciéndolo, baby Sudao, así, perdiendo el control Amanecí pensando en ti Lo rico que te di ¿Cómo no comimos eso? Yo te imagino encima de mí Haciéndolo, baby Sudao, así, perdiendo el control Siquiti, pop, pop, boy This is the clay, mi amor Con el capo y el coque Pa' que la baby se loquen ¿Ya es que, mi amor? Echemos alguna hora esos días Dígame a ver, yo le caigo Si me cae ¿Qué ganas le tengo, hombre? Cooking Boy Records El negrito del momento